Televisa presenta Salud digna, la salud es para todos. Farmacia Dara, una cerca de ti. Centro de Evaluación Diagnóstica, presentan. ¡Bravo! ¡Familias! Bienvenidas sean a una emisión más de Qué Chilo Sonora, el reto. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, familias? A ver, ¿quién va a escuchar? ¡Bien! ¡Eso! Saluditos a todo el público que nos está viendo en este momento ahí en casita o también a través de las diferentes plataformas aquí de Televisa Sonora. ¿Qué creen? Hoy tenemos un programa muy, pero muy divertido que al ratito les vamos a explicar de qué se trata. Y ya vieron ustedes, tres familias, el equipo rojo. ¡Levante la mano, equipo! El equipo morado. Y el equipo amarillo. ¡Saludos, Alondra! Oigan, el día de hoy, ya vieron, son tres equipos. Familia Zubis, el equipo azul, no pudo estar con nosotros por cuestiones laborales. ¡Saluditos al equipo azul! Pero, ¿qué creen? Nos mandaron el siguiente video. Así que, vamos a escucharlo. Hola, los saludos de acá de mi trabajo. El día de hoy no pudimos estar ahí porque es un mes donde se desaltan los eventos sociales. Entonces, andamos bien, bien, bien ocupados. Es por eso que no estamos ahí, pero estamos muy al pendiente de todo lo que sucede en Chile o Sonora. Oscar también le tocó trabajar. Es por eso que no nos van a ver el día de hoy ahí presentes, pero estamos aquí echándole muchas ganas para seguir con lo que es el reto. Seguimos con nuestra vida saludable. Seguimos alimentándonos bien y sanamente. Yendo con nuestra psicóloga, haciendo ejercicio. Tanto con el Lucas y también haciendo ejercicios en casa. Les mandamos muchos besos con todo el cariño. Nos vemos muy pronto la siguiente semana. Ahí vamos a estar. Y aprovecho ahorita que no estoy ahí, pero se los mando a decir. Carla, ¿qué te parece si hacemos un reto de karaoke? Ustedes digan. ¿Cómo ven? ¡Saludos! Saludos a la familia Zuggish, al equipo azul. ¿Qué ya vieron? Ahí nos mandaron un mensajito. Y pues los esperamos, por supuesto, la próxima semana. Oigan, ¿y qué creen? Es momento de conocer a la psicóloga Gabriela Navarro, pues que ha estado trabajando con cada una de las familias. ¿Qué les parece? Pues si se las presentamos al público y vamos a ver un poco de su trabajo. ¿Les parece, chicos? ¡Sí! ¡Vamos a ver! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Navarro, soy psicóloga, soy propietaria del Centro de Evaluación Diagnóstica. Entramos nosotros a este reto que han hecho por parte de Quichilo, en donde están ellos trabajando con todo lo que es la salud integral de cuatro familias. Nosotros, por nuestra parte, estamos apoyando en todo lo que es la salud mental, que entra pues obviamente lo emocional. Bueno, ¿cómo comenzamos? Comenzamos realizando una entrevista, una entrevista por familia, en donde estuvimos pues viendo las necesidades de cada uno de los integrantes. Se hizo esta entrevista, a través de ella se llegó a la conclusión de la necesidad de realizar algunas evaluaciones psicológicas. Les platico un poquito acerca de ello. Comienzo con la familia Ruiz, que son cinco integrantes, mamá y cuatro hijos. Con ellos vimos la necesidad, en el caso de la mamá, estuvimos realizando un proceso de evaluación emocional. En el caso de los niños, pues dos de ellos, meramente también proceso emocional fue el que se vio la necesidad de realizar. Y otros dos de ellos, además de lo emocional, consideramos importante el ejecutar una valoración de tipo conductual, por factores que estuvimos viendo nosotros presentes en la entrevista que se llevó previamente. Paso a la familia Sotelo, que son cuatro integrantes ellos. En el caso de los padres, igual, decidimos realizar una valoración emocional, ya que fue la necesidad que se observó durante el proceso de entrevista. Y con los dos niños pequeños, los cuates, decidimos además agregar también una valoración conductual por factores que se observaron durante el proceso de la entrevista. En el caso de ellos, los papás, también acabamos de concluir con todo lo que es el proceso de la aplicación de pruebas. Pasaremos con los Sotelo a lo que es ya la definición de un diagnóstico y por lo tanto, si hay la necesidad de un proceso terapéutico. Pasamos entonces ahora a platicarles un poquito también de la familia Zubich. Ellos son dos integrantes, es una pareja joven. En el caso de ellos, pues la necesidad observada también a través de la entrevista que se llevó a cabo fue una valoración de tipo emocional, en la cual también ambos ya concluyeron el proceso y estamos por entrega de resultados ahora la próxima semana para de ahí determinar qué sigue, si será algún proceso terapéutico de igual forma. Y finalmente, tenemos a la familia Castillo, que son tres integrantes. En el caso de las dos personas adultas, pues tomamos la decisión igual de llevar a cabo un proceso de evaluación emocional y con el caso del niño, estamos también agregando factores conductuales, porque también, de igual manera, en la entrevista logramos ver esa necesidad. Ahorita, platicándoles rápidamente un poquito nada más, en los procesos emocionales que tanto he venido refiriendo, estamos nosotros considerando el descartar o confirmar si hay presencia de depresión, de ansiedad, niveles de estrés, seguridad, todo lo que es la autoestima. Y de ahí, una vez que ya obtengamos todos los resultados, es que vamos a nosotros a, ahora sí que, generar un proceso muy particular y específico para cada una de estas familias. ¡Ándale! Ya conocimos a la psicóloga Gabriela Navarro y nos platicó, ahora sí que a grande rasgo las primeras visitas de las cuatro familias a su consultorio. ¡Familias, no dejen de asistir a estas terapias que sin duda les han servido de mucho, pues para seguir avanzando en este reto, ¿ok? Ahí los queremos ver en su consultorio. ¿Y qué les parece si cambiamos de tema y nos vamos rapidísimo con nuestros amigos de Salud Digna, quienes también forman parte de Qué Chilo Sonora, el reto. ¡Vean esto! En Salud Digna, nuestro principal propósito es llevar servicios de prevención y diagnóstico oportuno a la población en México, ofreciendo atención humana y equipo tecnológico de calidad a precios accesibles. En nuestra institución encontrarán una opción que se ajuste a sus necesidades de diagnóstico a través de estudios de laboratorio, imaginología o la adquisición de un nuevo par de lentes. Nuestro equipo tecnológico y de atención es sometido a un proceso de mejora continua, lo que permite a los pacientes y al personal médico tomar decisiones adecuadas y oportunas en el cuidado de su salud. Gracias a nuestros amigos de Salud Digna por formar parte de Qué Chilo Sonora, el reto. Oigan, yo les quiero preguntar, ¿ya tienen a su equipo favorito? Porque recuerden que es muy fácil votar. En todos nuestros programas va a estar apareciendo este código QR. Lo único que tienen que hacer es abrir la cámara de su celular, escanear el código y listo, los va a llevar directito a la votación. Ahí ustedes van a poder darle amor a su familia favorita y es así de fácil, es así de sencillo. Así que no esperen más y voten. ¿Quién va a ganar? Vamos a ver, volvemos después de este corte. No se vayan. Salud Digna. La salud es para todos. Regresamos. Salud Digna. Estamos de regreso en este programa de Qué Chilo Sonora, el reto. Gracias por continuar con nosotros y sobre todo gracias por el apoyo que están dándole a su familia favorita. Pero no solamente ustedes están apoyando a estas valientes familias, porque detrás de este reto también tenemos a valiosos colaboradores que día a día están bien al pendiente de ellas. ¿Qué les parece si vamos a conocer un poco más de Farmacia Dara? En Farmacia Dara estamos comprometidos con la sociedad en esta temporada de contagios. Por eso, en las sucursales Libertad, Terranova y San Luis de la parte sur de la ciudad ofrecemos consulta gratis de 9 de la mañana a 11 de la noche. Las ubicaciones son Sucursal Libertad, en Libertad número 26, en la Colonia Y. Sucursal Terranova, en Boulevard Músaro número 13, Fraccionamiento Terranova. Sucursal San Luis, Boulevard Enrique Mazón, esquina con San Javier, 474, Plaza Borbolla, Colonia San Luis. Sucursal Luis Encinas, Boulevard Luis Encinas, número 298, Colonia Casablanca. Consulta gratis de 3 de la tarde a 9 de la noche. Visita nuestra farmacia desde las 7 y media de la mañana. Recuerda que hay farmacias con horario extendido hasta las 12 o 1 de la madrugada. Ubica tu farmacia Dara más cercana en www.farmaciadara.com, diagonal contacto. Farmacia Dara, una cerca de ti. ¡Ándale! Saludos a nuestros amigos de Farmacia Dara. ¿Y qué creen? ¿Ya está conmigo Esmeralda Cabustón? ¡Ya! ¿Cómo están? ¡Muy muy contento! ¡Qué padre! ¡Ya treporra Esmeralda y toda la cosa! ¡Ya treporra! Esmeralda, qué gusto tenerte por acá con nosotros en el programa. ¡Qué chilo sonora el reto! Y te invitamos porque sabemos el trabajo que tú haces con familias, con empresas. Totalmente. Ahora sí que trabajo de integración familiar en esta ocasión. En esta ocasión. Y vamos a hacer una dinámica que yo estoy convencido vamos a aprender de ella. Y es más, yo no le voy a decir, ¿sale? Al final cada familia a lo mejor puede aportar lo que aprendió y obviamente todo el beneficio que se vive cuando hacemos este tipo de actividades. ¿Y qué tan importantes son este tipo de actividades, juegos, terapia, pues para las familias? Pero muchísimo, fíjate, dentro de la, obviamente de lo que yo trabajo, incluso tengo familias empresarias. ¡Órale! Familias que están completamente trabajando juntas y hacemos diferentes programas. Esto ayuda muchísimo, sí, a fortalecer el lazo familiar, fortalece la comunicación, la integración, pero sobre todo algo muy importante, ¿sabes? Que vamos generando valor, también como familia. Y eso indudablemente se plasma hacia afuera y es bien importante hacer esos ejemplos a seguir como familia, ¿sabes? Y bueno, este tipo de actividades nos ayudan muchísimo también en temas, por ejemplo, de la salud mental, que está ahorita totalmente a ponerle mucha atención. Cuando los papás trabajan los dos, ¿qué tal si llegan a casa? Hay una manera de quitarse el cortisol o cuántas esas hormonas que nos generan tantísimo estrés. Hacemos un juego, algo breve, nos ayuda muchísimo. Y vamos a ir ahora sí a cenar o a preparar nuestro siguiente día en una sintonía muy diferente. Claro, y puede haber premios ahí en la familia o también castigos, pero castigos como... Castigos bonitos. Te toca lavar los trastes, te toca sacar la basura, darle comida al perro toda la semana. O pasearlo tú, ¿no? Este día tú lo sacas a pasear, ¿no? Oye, pues nos parece perfecto y gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Y qué te parece si ponemos la primera actividad a las familias? Listísimos. Fíjense que en esta ocasión los voy a dividir en dos equipos. Perfecto. ¿Ya están listos? ¡No se oye! ¡Ya están listos! Fíjense bien, van a pasar, ya saben, van a tener la oportunidad, cada uno, cada integrante, de poner su pelotita en medio de los pies. Ok. Y a medida que obviamente, a medida que van avanzando, tal cual, ¿no? A medida, obviamente, es uno por uno, un integrante viene, viene, viene con la pelotita Uno por uno. Y lo encesta. La única manera de encestar, ya saben, es agarro la pelota entre los pies, entro al aro, suelto mi pelota y me puedo ir a formar para esperar mi turno nuevamente. Perfectísimo. Para ese, obviamente, ¿quién gana? El que tenga más pelotas encestadas. Cabe mencionar que si uno de los integrantes, cuando mete su pelotita, sacó pelotas, éstas ya no entran al aro, ¿eh? Sí, oyeron. O sea, mucho cuidado en encestar, porque si no, le quitan puntos a su mismo equipo. ¡Uh! ¿Listos? ¿Están listos? ¿Listísimos? ¿Listísimos? ¿Contamos a las tres, Esmeralda? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo les damos? ¿Un minutito? ¿Un minuto? ¿Un minuto? Es muy poquito, Esmeralda. ¿Será dos minutitos? Dos minutitos o tres minutitos. Ahorita la producción nos dice, pero vamos a hacer conteo para que los equipos arranquen con esta dinámica. Le pongan ánimo, ánimo, a la una. Y los demás echar porras, ¿eh? A las dos y a las... ¡Tres! ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí vamos! ¡Listo, listo, listo! ¡Perfecto! ¡Hasta ahí! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡El siguiente, el siguiente! ¡Eso! ¡Gira, se gira, se gira, se gira! ¡Bien! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Bien! ¡Eso! ¡Oye, vamos y pareja con el asunto! ¡Bien! ¡Van dos y dos! ¡Ay, salió! ¡Eso ya salió! ¡No, ya no vale! ¡No la agarres con la mano porque ya no vale! ¡Bien! ¡Excelente, chiquita! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso salió! ¡Eso salió! ¡Eso salió! ¡Cuatro! ¡El equipo! ¡Eso salió! ¡Eso salió! ¡Uno lleva cuatro! ¡No! ¡Y ya se le escapó! ¡Ja, ja, ja! ¡Se loca! ¡Ay, no le pones el camino! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Salió también! ¡Salió! ¡Eso no entra! ¡Eso ya no entra! ¡Eso ya no entra! ¡Ya no va a enredar! ¡Eso ya no entra! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdenos! ¡Vá con el que se caiga, amigos! Oye, esto. ¿Eso? Bien, bien. Mira, mira. Mira qué buenísima. Esa. Es Amarillo. No, no, no. Ya no va esa, es Amarillo. Ya no va la, es Amarillo. Muchachos, pero qué competición. Que efectivo, niña. A mí me thấy que lo hacen bastante bien, ¿eh? Sí, soy Riquito. Y se me gusta que se echan por entre ellos. Sí, vamos. Yo no voy a la corro, los otoros. Vamos, vamos, Tebas. Cuenta, cuenta. ¡No entró! ¡No entró! ¡No entró! ¡Ay, salió! ¡Esa pelota salió! ¡Esa pelota salió! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Quedó fuera! ¡Esa ya no entró! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cierto! ¡No! ¡Ya no entró! ¡Ya no entró! ¡Venganse para acá familias! ¡Vamos a hacer el conteo! ¡Ese es nuestro! ¡Frente a la cámara! ¡Vente por acá! ¡Esmeralda va a hacer el conteo! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve para el equipo uno! ¿Y el equipo número dos? ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Por una! ¡Por una! ¡Ganó el equipo uno! ¡Bravo! ¡Muy competitivo! ¡Oye! ¡La verdad que sí! ¡Y sobre todo que las familias se divierten! ¡Se echan porras! ¡Y pues vamos a pensar el castigo para el equipo perdedor! ¿Qué podría ser? ¿Quién lava los trastes? A ver quién lava los trastes y demás, ¿no? Vale, muy bien. Oye, a ver, ¿estuvo fácil, difícil? Estuvo fácil, es muy dinámico, es de mucha energía y estuvo divertido. Oye, ¿pero estuvo cansadito? ¿Ya hicieron ejercicio con esto también? Sí, estuvo un poquito cansado. Oye, yo vi que Damaris buenísima para esta dinámica. Oye, Damaris, ¿ya la ves jugado o la primera vez? Pues lo hiciste bastante bien y Emanuel también, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Metiste muchas pelotitas? Sí. ¡Órale! ¡Felicidades a los equipos, eh! ¡Felicidades! Oigan, y nosotros continuamos con más. ¿Qué les parece si nos vamos con nuestra compañera Alondra? Y ahorita regresamos con más dinámicas, ¿eh? ¡Seguro que sí! ¡Vámonos! ¡Acá está Alondra! ¡Alondra! ¡Estamos corriendo! Oigan, me vine corriendo porque yo vi que estaban muy cansados. Sí. Yo vi que todos tenían así como que mucha, mucha sed. Así que, bueno, recomendaciones importantes es porque si ustedes, así como las familias de Quechilo Sonora El Reto, ya terminaron su rutina de ejercicio y están que no pueden más del cansancio, pues hidrátense con una siel agua purificada, bien fría y bébete la vida. O bien, andan muy estresados por el tráfico, se sienten sin ganas de nada, incluso malhumorados, pues disfruten de una siel agua purificada, bien fría y bébete la vida. ¡Vamos a un corte! Ya regresamos con más. Estamos en Quechilo Sonora El Reto. Ya volvemos. Ya conoces a las familias de Quechilo Sonora El Reto. Escanea el código QR, vota por tu familia favorita y hazlos ganar. Gracias por continuar con nosotros en Quechilo Sonora El Reto. Oiga, y le tengo información bien importante para todos. Fíjese que en Farmacia Dara te están buscando, solicitan empleado o empleada demostrador de 18 a 45 años. Facilidad de palabra, experiencia no indispensable. Si eres estudiante, cuenta con jornadas de 5 a 8 horas y horarios flexibles. Ofrecen sueldo base, comisiones mensuales, excelente ambiente laboral y prestaciones superiores a las de ley. Si estás interesado, envía tu solicitud elaborada al WhatsApp 6623 38 35 66. Voy a repetir, 6623 38 35 66. O bien al correo farmacia.dara 001 arroba hotmail punto com. Únete al equipo y se parte de Farmacia Dara. Farmacia Dara, una cerca de ti. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias, Alondra. Gracias, Alondra. ¿Y qué creen? Ya por acá nos estamos poniendo de acuerdo para la segunda dinámica del día de hoy. Y antes de irnos con esta dinámica, nuevamente les quiero presentar a la psicóloga Gabriela Navarro. En esta ocasión nos habla de qué tan importante es que los padres estimulen la inteligencia emocional en los hijos. Pongan atención. El hecho de que uno como adulto atienda todo este proceso de la salud mental, emocional, física, todo lo que se está invitando a trabajar a través de este reto es clave para lo que va a ser incluso el futuro de nuestros hijos. Entonces, si tú te pones activo a cuidar todos estos aspectos, será algo con lo que tus hijos van a crecer. En la convivencia que tú vayas generando día a día con ellos, que va desde el ir al parque, el hecho de una plática, sentarnos con ellos, hablar acerca de cuáles son sus necesidades. Incluso ahí yo me atrevo a agregar lo que viene siendo la adquisición y buen manejo de la inteligencia emocional. Hace años nosotros considerábamos que era principalmente clave lo que era la inteligencia racional y dejábamos de lado las emociones. Entonces, al paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta de que la inteligencia emocional tiene un porcentaje mucho más alto en nuestro éxito como personas y profesionales. Entonces, tú eres clave, tú adulto en casa eres clave para ese desarrollo. ¿Cómo? A través de lo que tú vas dando de enseñanza a través de la misma convivencia y experiencias que vas generando en tu vida. Si tu hijo te ve cómo puedes atender las situaciones que se te presentan, que vas buscando soluciones, que le vas dando un seguimiento, ellos es como van a aprender también a salir adelante. Gracias a la psicóloga Gabriela Navarro, ella es parte fundamental del Centro de Evaluación Diagnóstica, donde las cuatro familias asisten a sus terapias. Ellos están encantados de poder resolver algunas situaciones con los expertos en la materia. La psicóloga Gabriela Navarro cuenta con un equipo de colaboradores integrado por profesionistas de la rama de la psicología, pedagogía y de las terapias alternativas para el bienestar. ¡Saludos a todos! Oigan, ¿y qué creen? Por otro lado, los equipos han estado conviviendo entre ellos. Sabemos que esto, pues es una competencia, pero no quiere decir que no se la lleven bien entre ellos. Y para comprobar que se la pasan muy bien los equipos rojo y azul, se fueron al boliche. No nos invitaron, ¿eh? Van a ver. Y pues vamos a ver cómo se la pasaron. Amigos de Qué Chilo Sonora, el reto. Pues esto ya empezó y nosotros estamos con todo. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí listos, listos para empezar. Espere. Lista para ganar. Al 100. Y luego por acá el equipo Manelina, ¿cómo estás, Manelina? Bien. 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 Mariela Ventina, vienen apoyándome. Lo que pasa es que yo soy del equipo azul de los UGIC, pero en esta ocasión pues también el equipo rojo que viene con todo. Irán, ¿cómo estás, Irán? Muy bien, muy bien, venimos con todo a jugar, a dar todo lo que no podemos aquí para ganar. Dísela, Betina. Pues ahí no deja de hablar y hablar. ¿Cómo estás, Betina? Muy bien, muy bien, aquí venimos a jugar. Bien, los muchachos, ¿qué dicen los muchachos? Muy bien. Pues vamos a ver cómo nos va, ¿cómo estás? Quiero ganar. Bueno, pues es que también, también queremos ganar. ¿Cómo andamos esos del equipo azul? Los del equipo rojo. Vámonos, vamos con todos. Qué chilo sonora, el reto en bolsa de élite. Buen tiro, le dan el voto de confianza, Irán. Buen tiro, Irán. 36 a 25 ganando los sotelos, van arriba los sotelos. Viene la Vere, va la Vere del equipo Zuggis, del equipo azul. Le quedó uno. Vamos, Emanuel, vamos, Emanuel. Tú puedes, Emanuel, qué tirazo, Emanuel. Viene el Oscar, viene el Oscar de los azules. Betina del equipo rojo, se le va acercando el equipo azul. Ahí va la chusa. Ahí va la chusa, ahí va la chusa. Todos los tiraste, Damaris. Damaris, eso. Oye, qué buena para jugar la Damaris. ¿Ya tenías experiencia? Sí. ¿Quién te enseñó? Nadia. ¿Tú solita? Sí. Porque te luciste, Damaris. Ahí viene el Oscar nuevamente y los tumbó. Vámonos. Cada vez que se para la Damaris, se ponen de nervios el equipo azul. Y ahí está, era la Damaris. ¿Cómo vamos? Me bajaba bien la cosa. Una vueltita atrás, pero todo bien. Todo bien, ahorita se emparejan. 165 el equipo azul de los Zúgich contra 166. Acá la Bere podría representar una delantera para el equipo azul. Pero ahí se le adelantó el Oscar. Digo, el Irán. Ahí está, qué tirazo del Irán. Qué tirazo del Irán. Y acá viene la Bere de los Zúgich, el equipo azul. Qué tirazo acaba de hacer. Ahora va. Betina, ¿cómo te has sentido, Betina? Pues más o menos, porque casi no le atino. Pero tienen ustedes una jugadora. Ganando. Así tenemos. Tienen una jugadora que vale oro. El brazo de oro, el brazo de oro. 226 contra 246. Allá va la Damaris, la campeona. Qué estilo para tirar la Damaris. Damaris. El señor Irán se fue. El señor Irán se fue. Él. Se tiró él. Irán para allá. Vamos a ver qué anda haciendo el señor Irán. Qué bárbaro. Sácale tarjeta. Vamos, Mariel Valentina. Vamos, Mariel Valentina. No te vas ahí con tu pelota, Mariel. Esa es chunza. Esa es chunza. ¡Bien! ¡Bien, Mariel! Bien, Emanuel lo logra tirar y brinca. Ahí está. Bien, Emanuel. Bien. Está la Damaris. La Damaris, que ha sido el terror del equipo azul. La Damaris. Ahí se pegó una enredada con la bola. Y ahí va la Bere. Qué tirazo la Bere. Qué tirazo, Bere. Qué bárbaro. Muy bien, muy bien. Primero nos asustamos, la verdad. Porque la Damaris venía con todo. Venía con todo, pero pudimos remontar ahí. Pudimos remontar. Yo estaba nerviosa, la verdad. Pues bueno, el inicio, sí. La verdad que todos aquí los asistentes pensaban que los hoteles iban a ir a la cabeza. Sí, sí, sí. Estaban muy a la cabeza. Fueron muy rápido, muy rápido. Muchos puntos. Empezamos a temblar. ¿Sabes qué? Le dije. Tranquilos. Nosotros tranquilos. Ya sabemos cómo vamos. Adelante. Los últimos serán los primeros. Es que, caballo que alcanza. Caballo que alcanza gana, ya sabes. ¡Ibamos ganando! Bien duro. El Emanuel que no se había animado a tirar. Resulta que Emanuel triunfa. Emanuel, ¿no? Sí. ¿Te gustó? Sí. Que fero perdimos. Familia Sotelo. Eso. Emanuel. Emanuel. Betina. Bien hecho. Oscar. Mere. Emanuel Inés. Mariel Valentina. Vámonos los Zuggish. Los Sotelo. ¡Vámonos a todos! El abrazo. Vénganse para acá todos. ¡Qué chilo son ahora el reto! Desde Bolsatélite. Tate, si le voy a te retamos a béisbol. También puede ser Gokar. Y lo retamos a que vaya al gimnasio. Y a lo que sea. Pero que venga. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien se la pasaron! ¿Quién ganó, eh? Los Zuggish ganaron. Bien por ellos. Aunque vimos a Damaris. Yo creo que le vamos a pedir clasecitas de boliche. ¡Qué buen caso! ¡Bien por Damaris! ¡Qué buen caso! Ya hice el reto para el tatita. Esperemos que esté despierto y que haya escuchado, eh, tatita, eh. ¡Así lo hace! Mucho ojo. Y Esmeralda, ¿qué te parece si nos vamos con la segunda dinámica del día de hoy? ¡Listísimo! ¡Listísimo! ¡Fíjense bien! Vamos a jugar un poquito, obviamente, aquí es pura resistencia, eh, porque van a trabajar prácticamente, jugar con su propio peso y ahí es donde de repente nos pega, ¿va? Muy bien. Cada equipo va a tener la oportunidad, obviamente, de tocarla, lo que yo les voy diciendo. Por ejemplo, yo les voy gritando, mano derecha en verde, entonces todos, mano derecha en verde, ¿estamos? Ok. Y así, obviamente aquí, el que se va cayendo, va saliendo, ¿sale? Ok. El que se cae, sale y pierde. El que se cae, sale y pierde. Y obviamente aquí es de resistencia, el equipo que tenga más, este, participantes dentro del juego es el que se lleva el punto. Perfectísimo. Entonces a la cuenta de tres, ¿qué les puede decir? A la cuenta de tres. Bueno, de hecho, como tú digas, mejor dicho. La primera, ahí va, atención. Atención. Mano izquierda en rojo. Mano izquierda rojo. Mano izquierda rojo. Vamos con la siguiente. Mano izquierda en rojo. Izquierda rojo. ¿Sale? ¿Listos? ¡Listos! Listísimos. Pie derecho, pie derecho, pie derecho en verde. Pie derecho, verde. Pie derecho en verde. Pie derecho, verde. A ver, Emanuel. No, Emanuel, levántese. Listo, listo. Arriba, arriba, arriba. Tiene que estar arriba. Eso. A ver, la maris. Pie izquierdo en amarillo. Pie izquierdo en amarillo. Ahí alguien ya cayó. A ver, tú fíjate en el equipo, Emanuel, y yo me fijo en este equipo. Tienen que estar en el aire, levántense. Arriba, tienen que estar en el aire. Tienen que estar en el aire. Arriba. No se recarguen. No se pueden ir abajo, ¿sale? No, no. Aquí, Iram, está haciendo trampa. No, ya, ya. Iram. Iram, ya va para atrás. Esmeralda dice que va para afuera, Iram. Aguanten, aguanten, aguanten. Iram, va para afuera. Sí, Iram, ya. Mi modo, Iram. Iram, va para afuera, dale. Aquí es con tu propio peso. ¡Listos! Mano izquierda en azul. Mano izquierda en azul. ¡Uy, acá otro! Acá ya cayó. También acá. Otro que cayó. Mira, acá todavía están vigentes. Vámonos a la siguiente. ¿Cómo vamos? Pie izquierdo en amarillo. Pie izquierdo en amarillo. Ahí está, pie izquierdo en amarillo. Vamos, 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 vamos. Aquí ya cayó otro. Otro, ya cayó. El pie derecho en azul. Pie derecho en azul. Pie derecho en azul. Ya cayó. Da amarillo. Da amarillo. Ya cayó. Ya cayó. ¿Hasta ahí vas bien? Vale, vale, vamos bien. Si me aguantan acá, yo creo que ya se corona el equipo. No, yo creo que quizá va a coronar este equipo. Mano derecha en amarillo. Mano derecha amarillo. Uy, aquí ya otro. Aquí va para afuera. Vamos bien, aguántale, aguántale. Vamos con la siguiente. Mano, mano derecha. Bueno, estaba en amarillo. Vale, ahí vamos, ahí vamos. Va de nuevo. Vamos con pie derecho en azul. Azul, pie derecho en azul. Pie derecho en azul. Ya está. Vamos a la siguiente. La mano izquierda en rojo. Mano izquierda en rojo. Mano izquierda en rojo. Vamos bien, vamos bien acá. Pie derecho en rojo. Pie derecho en rojo. Pie derecho en rojo. Pie derecho, igual que yo. No sabes cuál es el derecho. Vamos bien. Pie derecho en azul. Híjole. ¿Cómo va? No, que se me hace que haya. Ya, ya, ya. Tenemos un ganador. Tenemos un equipo ganador. Listísimo, listísimo. ¿Quiénes aguantaron más arriba? ¿Quiénes aguantaron más arriba? ¿Era el equipo uno o el dos? Yo me confundí. El uno. El equipo uno. Bueno, ganaron acá. Porque tienen más participantes arriba. Resistieron más. O sea, resistieron más este equipo. ¡Es cierto! El equipo amarillo ganó. El equipo amarillo, sí. Sí, el equipo dos. Era el que resistiera más. Estamos de acuerdo. Pásenme el micrófono. Vamos a platicar con ellos. ¿Ok? Es cierto. Tienes toda la razón, Esmeralda. Obviamente el que tenga más resistencia. Ando mezclando ahí los juegos. Muy bien. A ver, chicos. ¿Cómo fue su estrategia para ganar este juego? A ver. ¿Se echaron porras o no? Era dejar a los más flaquitos. Era de amontonarnos. Amontonarse, apoyarse entre ellos y dejar a los más flaquitos. Oye, pues todos están flaquitos, ¿eh? O sea. A ver. ¿Te gustó el juego, amiga? ¿O cómo lo viste? Me gustó mucho. ¿Ya lo habías jugado la primera vez? No. ¿Nunca? ¿Es la primera vez? Órale, pues hay que seguir practicándolo, ¿eh? Y esto, pues, obviamente, pues lleva a las familias a que haya mejor integración entre ellos. ¿No es verdad? Oye, estaba diciendo el otro equipo que obviamente el peso no estuvo muy a favor de acá. Híjole. No lo quise decir yo, pero pues ya lo dijeron ellos, ¿eh? Ustedes fueron los papás que dijeron, yo no. Perfectísimo. Y bueno, esto nos ayuda, insisto, en, bueno, en unir muchísimo, ¿sabes? De verdad, esto funciona y tenemos que poner nuestras acciones específicas. Y si nos ponemos horarios diarios con algo tan sencillo, vamos a fortalecer mucho la salud, la salud mental, la salud física, la integración de la familia, a fortalecer ese lazo en unidad y, bueno, nuestros mismos valores. Claro, y un aplauso para todas las familias, ¿eh? Felicidades. Oigan, y pongan muchísima atención porque es momento de ver esta información tan importante de otro miembro esencial de la familia de Quechilo Sonora, el reto. Ellos son nuestros amigos de Salud Digna. En Salud Digna, nuestro principal propósito es llevar servicios de prevención y diagnóstico oportuno a la población en México, ofreciendo atención humana y equipo tecnológico de calidad a precios accesibles. En nuestra institución encontrarán una opción que se ajuste a sus necesidades de diagnóstico a través de estudios de laboratorio, imaginología o la adquisición de un nuevo par de lentes. Nuestro equipo tecnológico y de atención es sometido a un proceso de mejora continua, lo que permite a los pacientes y al personal médico tomar decisiones adecuadas y oportunas en el cuidado de su salud. Saludos, saludos a nuestros amigos de Salud Digna. Y las familias ya se están preparando porque regresando del corte comercial vamos a tener otra dinámica con nuestra invitada especial Esmeralda Cambustón. Y recuerden que ustedes pueden apoyar a su familia favorita, checando y entrando a las redes sociales de Televisa Sonora y denle mucho amor a su familia. ¿Quién va a ganar este reto, familias? ¡Suscríbete! ¡Ándale! ¡Vámonos a su carta comercial y regresamos! ¡No le cambien! Ya conoces a las familias de Quechilo Sonora el reto. Escanea el código QR, vota por tu familia favorita y hazlos ganar. Gracias por continuar con nosotros en este programa de Quechilo Sonora el reto. Oiga, yo le pregunto a usted, ¿ya votó? ¿Ya votaron? ¿Ya tienen a su familia favorita? No se pierdan todos nuestros capítulos en donde estamos pues conociendo cada día un poco más de las familias que están participando aquí en Quechilo Sonora el reto. Y bueno, también la invitación a que nos siguen todas nuestras redes sociales de Quechilo Sonora el reto y Televisa Sonora. Ahora es momento de continuar con información importante de nuestros amigos de Farmacia Dara. En Farmacia Dara estamos comprometidos con la sociedad en esta temporada de contagios. Por eso, en la sucursal Espiña, Cárdenas, Portillo 2 de la parte norte de la ciudad, ofrecemos consulta gratis de 9 de la mañana a 11 de la noche. Las ubicaciones son Sucursal Piña, en la calle General Piña, esquina Condivisaderos. Sucursal Cárdenas, privada Gándara 401, local 7, Colonia Las Torres. Sucursal Portillo 2, en Boulevard López Portillo 285, entre Guadalupe Victoria y Reforma, Colonia Ley 57. Sucursal Torralba, Boulevard Agustín Zamora, número 44, Plaza Torralba. Consulta gratis de 9 de la mañana a 3 de la tarde presentando volante. Visita nuestra farmacia desde las 7 y media de la mañana hasta las 11 de la noche. Ubica tu Farmacia Dara más cercana en www.farmaciadara.com, diagonal contacto. Farmacia Dara, una cerca de ti. ¡Ándale! Estamos de regreso y ya listos para la tercera dinámica con Esmeralda Cambustón. ¿Quién en este momento nos va a explicar? Fíjese bien, cada equipo tiene 10 globos, ¿estamos? 10 globos. Ahí los tienen, va. A partir de que yo les diga, ¡prim! de que iniciamos, tienen obviamente el tiempo contado para inflar sus globos. Ok, los 10. Los 10, los 10 globos. Ya que los hayan inflados, los van a tener de este lado y vamos a suponer de este lado el otro equipo, ¿vale? Ya que los inflen, van a agarrar, cada participante va a agarrar un globo y se lo va a llevar corriendo para acá, paz, 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 al aire, en el aire, ¿sale? Que no caiga. Que no caiga. Y la van a poner cada quien de este lado. Te vas a regresar, el participante le va a pasar el, digo, el bat, digo, no es bat, pero es como si fuera un bat, ¿no? Le pasa prácticamente el bat al siguiente, agarran un globo y corres, 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 porque esto es tiempo, ¿sale? El primer equipo que termine de pasar sus globos al otro lado, obviamente es el corona ganador, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, todos, todos. Sí, uno por uno. Se van pasando, obviamente, ese es uno por uno, entonces le entrego oficialmente, si quieren venir de este lado, porfas. Venga, pasen para acá. De este lado de equipo uno y de este lado de equipo dos. Ay, está súper fácil, muy divertida la dinámica. Oye, van a tener que tener un buen pulmón. Y buenos pulmones deben de tener los participantes, Esmeralda, ¿eh? El otro equipo, entrego. Pueden ir inflando sus globos para empezar con esta dinámica. Y ya saben, hay que ir pensando qué es lo que va a pasar con los equipos ganadores, con el equipo que pierda, porque pues el chiste es que cumplan con el reto, ¿eh? Sí, listos, estamos. Entonces, ¿cuento? ¿Están listos? ¿Estamos listísimos? Cuento a la de uno, a la de... Ya, ínflenlo. Mira, de entrada era hasta que yo les contara, pero ya tienen inflados, los pueden empezar a inflar. ¿Estamos listos? A la una. Espera. A las dos. ¿Quién inicia? Yo. Ya a las tres. ¡Vámonos! Ahora sí. ¡Vámonos, equipo! No se puede caer, no se puede caer. Eso, eso. No se puede caer, no se puede caer. Si te cae el piso, ahí está. ¡Corre, corre! Ahí está. Entrega el VAT. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Dos globos el equipo. ¡Listos, listos, listos! Entrega el VAT. ¡Vámonos! Oye, esto va bien parejo, Esmeralda, ¿eh? Sí, ahí vamos. ¡Damariz! ¡Damariz! Inténtalo otra vez, Damariz. No se puede caer, no se puede caer. No se puede caer. ¡Eso! Ahí está. Llevan tres a dos. ¡Corre, Damariz! ¡Corre, Damariz! ¡Vámonos! ¡Damariz! ¡Se le cayó el VAT! ¡Eso, eso! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Vámonos! ¡Eso, Damariz! ¡Eso, eso! ¡Tres, tres! ¡Vámonos con el equipo aquí, amarillo! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso para allá! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Damariz! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Oye, Damariz es buenísima también para esto! ¿Cuántos nuevos quedan? ¡Sigue Manuel y por acá está Sebas! ¡Sebas! ¡Es para este lado, Sebas! ¡Es hacia allá! ¡Es hacia allá! ¡Vámonos! ¿Cuántos globos quedan? ¡Vamos, vamos! ¿Cuántos globos les quedan, chicos? ¡Eso! Por acá quedan tres globos y ¿cuántos les quedan a ustedes? ¿Cuántos les quedan, chicos? ¡Tres globos! ¡Tres y tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está buena la competencia! ¡Está bueno! ¡Ahí va, ahí va! ¿Cuántos nos quedan aquí? ¡Acá quedan dos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ya va, ahí va! ¡Eso, eso! ¡Esa porra! ¡Las porras! ¡Cómo van! ¡Eso, Sebas! ¡Cuántos quedan! ¡Uno y... ¡Ah, ya ganó el equipo! ¡Términalo, términalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Pásense para acá! ¡Vénganse para acá, chicos! ¡Vénganse para acá! ¡Ándale! ¡Oye, fíjate que yo con tanto grito, ya! ¡Mi garganta, pues ya como que me dolió, eh, compañero! ¡Estamos igual! ¿Qué tal se le ha pasado? ¿Estuvo divertido, no? La verdad que sí, me gustó mucho también las familias que estaban esperando su turno, pues echando porras, que eso también es muy importante, apoyarse entre ellos, ¿no? Oye, fíjate que familias tan competitivas, ¿eh? Sí. La verdad que no les gusta perder, pero le echan toda la porra y todos los kilos al ánimo a esto y eso obviamente me encanta. ¡Perfectísimo! Pero tenemos un ganador de nuevo, nos va ganando el equipo. ¡Y aplausos para todos! ¡Bravo! ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos? ¡No le cambie! Farmacia Dara, una cerca de ti. ¡Regresamos! Centro de evaluación diagnóstica. ¡Regresamos! Regresamos a Quechilo Sonora, el reto. Y las familias ya se están preparando para la siguiente dinámica. ¿Y qué creen? Ya vimos cómo los Zuggish y los Otelos se fueron a jugar boliche. ¿Dónde se la pasaron? De lo mejor. Pero, ¿qué les cuento? Los Ruiz y los Castillo no se quisieron quedar atrás. Y ellos también se fueron a convivir un rato juntos. Y aquí las imágenes. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Oigan, pues en esta ocasión me quise llevar a los Ruiz y a los Castillo a un reto. Tuvimos un entrenamiento de HIIT y quise medir qué tal andaban de condición. A ver si era cierto que estaban haciendo la tarea en casa. A ver si estaban haciendo actividad física. Y me sorprendieron, ¿eh? Las dos familias llegaron puntuales al gimnasio. Entrábamos, después mostré un poquito las instalaciones. En eso veo al coach de HIIT, el Ivancito. Y le dije, Ivancito, ponnos una rutina. No te vas a pasar de lanza. En un momentito más, nuestro coach Ivancito nos va a poner una rutina. ¿Verdad, coach? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Andamos muy bien. Y aquí le vamos a poner un reto a ver qué tal cómo vienen estas familias. Si han estado haciendo actividad física. Vamos con todo. Nos vas a calificar al final, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver quién es la mejor familia, la que haga lo mejor posible. Y pues esa va a ser la ganadora. Ivancito, no te pases de lanza. Algo tranqui porque yo la voy a hacer con ellos. Es un hit intenso. Ay, Dios mío. Es un hito. ¿Comenzamos? Comenzamos. La verdad es que sí nos puso una rutina bastante completa y las dos familias la aguantaron, pero como los grandes. La música estaba toda, el ambiente riquísimo, hasta bailaron la música. Me sorprendieron las dos familias porque yo creo que aguantaron más que yo. Quise hacer ejercicio con ellas y miren, quedé muerta, muerta. Yo ya veía borroso. Pero la verdad es que le echaron muchísimas ganas y adivinen quién fue el ganador. Amigo, te dije que leve, yo terminé muerta, terminé muerta. ¿Cómo nos viste a todos? La verdad quiero felicitarlos a todos, hicieron un gran esfuerzo, muy bien, felicidades. Me echaron las ganas. Pero la verdad, voy por los Ruiz, le echaron las ganas. Que muchas felicidades a todos los chicos que le echaron muchísimas ganas. Pero creo que en esta ocasión los ganadores fuimos todos porque todos nos ejercitamos bastante bien, nos activamos y salimos con un excelente humor y a seguirle bien felices. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oigan, qué bien se la pasaron! Y lo mejor de todo es que también hicieron ejercicio y convivieron en familia, que es lo más importante. ¡Felicidades! Aquí van a seguir haciendo ejercicio. Me parece perfecto. La verdad. Platícanos la siguiente dinámica. Fíjense, ahí va. Vamos a hacer lo siguiente. Cada equipo va a tener un saco, ¿sale? Ahí estamos, ¿vale? Ok. Acá el otro equipo. Y tienen la oportunidad de escoger a tres participantes. ¿Tres por equipo? Tres por equipo, que son los que van a competir por estrategia. Ustedes escojan, obviamente, quiénes van a ser los corredores. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos venimos de este lado, por favor. Véngase para acá, pasen acá a esta área. Nos venimos de este lado, porfas. Esmeralda nos va a explicar cómo está la dinámica. Así que, por favor, pongan muchísima atención. Ahí donde están los conitos naranjas, chicos, ahí donde está el conito naranja es el punto de salida, ¿vale? Cada equipo va a salir prácticamente de aquí. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Donde está el conito es el punto de salida. Donde está el de este lado. Tu punto de salida es aquí, ¿sale? Tu punto de salida es aquí. Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer, ¿va? ¿Qué? Muchachos. A ver, chicos, pongan atención. Atención, atención, atención. Porque no se les va a explicar otra vez. ¿Estamos listos? Sí. Vale. Cada participante va a tener la oportunidad de, dentro del saco, venirse hacia acá. Hacia acá. Darle la vueltecita a su cono. Dar la vuelta. Le dan la vuelta a su cono. La vuelta. Y seguimos hacia acá. Y me regreso. Y obviamente, el equipo le ayuda a quitarse el saco. Se cambia. Y que entre el siguiente participante. Perfecto. Eso es todo, ¿vale? Obviamente, el que termine el recorrido en sus tres participantes elegidos es el que se va a coronar. ¿Estamos? Perfectísimo. ¡Familias! ¿Listas, familias? Estamos listos. A la cuenta de tres, corre cronómetro. Le tienes que dar vuelta ahí, ¿sale? No, no, no. Ahí tienes tu cono para darle vuelta a eso. Le das vuelta al cono y te regresas, ¿sale? No, es por eso. Sí, estamos listos. ¡Listos! A la una, a las dos y a las... ¡Corre a tiempo! ¡Corre! ¡Míralo! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Hacemos cambio! ¡Hacemos cambio! ¡Hacemos cambio! ¡Vénganse! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí viene el equipo número dos! ¡Vámonos! ¡Dale vueltas! ¡Dale vueltas! ¡Dale vueltas! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Hacemos cambio! ¡Cambio de participante! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Tienes que dar la vuelta! ¡Tienes que dar la vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ganá el equipo! ¡Equipo! ¡Pásenme por acá! ¡Vénganse por acá! ¡Oye, yo me cansé más que ellos! ¡Qué bárbaro! Oye, pues, esta es una de las actividades que más se divierte, la verdad, la verdad. Me parece perfecto. Y estas actividades, este tipo de dinámicas, ustedes las pueden hacer ahí en casita, recuerden. Y, obviamente, el equipo que gane o la persona que gane, pues, se lleva un premiecito y el que pierda, pues, un pequeño castigo. Pero un castigo que no duela. Que no duela, ¿no? Que saque la basura, que lave los trastes. ¿Escucharon, chicos? Que lave la cochera. ¡Ay, mira! ¡Adelante! ¡Qué rico, qué rico! Fíjate, una cosa muy importante, ¿sabes? Si te fijas el metraje material, la verdad, bien fácil de conseguir. Exacto. ¿Por qué? Porque no tenemos que complicarnos, muchachos. El hacer este tipo de actividades tampoco va a conllevar un gasto extra dentro de la casa, ¿sabes? Efectivamente. Son cosas que podemos tener al alcance. El detalle es nuestra capacidad creativa. Y cómo realmente esto lo vamos a, pues, obviamente, a ejecutar en nuestra casa y que nos va a ayudar muchísimo. Me parece perfecto. Esmeralda, pues, muchísimas gracias. Gracias, ¿qué les parece? Yo no corrí, me dio mucho. No, adelante, Esmeralda. Hablaste mucho también. ¿Qué les parece si continuamos con más? No le cambien. Y aplausos para todos. ¡Vámonos! Yarda Castellanos. Reciclamos para mejorar el medio ambiente. Hoy en día, el uso de electricidad en casa es absolutamente necesario para realizar la mayoría de nuestras actividades diarias. Con solo encender el interruptor, con solo encender el interruptor, obtendremos calor, luz o sonido. El ahorro de energía eléctrica es muy importante a la hora de optimizar el uso de los recursos energéticos. Debemos ser conscientes de ello y cuidarlo. Es por esto que te recomendamos apagar los dispositivos electrónicos y desenchufarlos después de su uso. Si tienes aire acondicionado, limpia el filtro periódicamente. Si podemos reducir el consumo de energía, no solo ahorraremos dinero, sino que también ayudaremos a reducir la contaminación ambiental. También ayudaremos a reducir el calentamiento atmosférico. Yarda Castellanos, de Grupo Castellanos Recicladores, presentó Amigos, estamos ya casi en la recta final de este programa y les queremos recordar por qué es tan importante poner atención a nuestra salud mental. Veamos la siguiente información. Venga, diario. Salud mental. ¿Qué es la salud mental? Es el estado de equilibrio que debe de existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social. E influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona a una persona ante momentos de estrés. Razones por las cuales la salud mental es importante. Mantiene buena salud y rápida recuperación de enfermedades físicas. Mejora la calidad del entorno social. Permite enfrentar el estrés de la vida cotidiana. Aumenta la productividad y el estado de ánimo. Además, mantiene un equilibrio de bienestar entre la mente y el cuerpo. ¡Familias! ¡Ya nos vamos, familias! Saluditos a todo el público de Televisa Sonora que estuvo pendiente de este programa. Sigan apoyando a las cuatro familias. Y ustedes, amigos, échenle muchísimas ganas a todo lo que están realizando para lograr ese objetivo. Nos vemos la próxima semana. Esto fue... ¡Qué chilo, Sonora! ¡El reto! ¡Bye, bye! ¡Gracias, Esmeralda! ¡Gracias! ¡Bye, bye! Salud digna. La salud es para todos. Farmacia Dara. Una cerca de ti. Centro de evaluación diagnóstica. ¡Presentaron! sollte in testar un problema. Y a la salud es para toda la salud. Admira la salud es para todos. Qu forests y para todos los recursos que nitrogen我想en en horizontal. ¡V toda la salud es para todos.